Amigos de Villa Nosotros, hoy estamos desde Aguas Buenas Amigos de Villa Nosotros, aquí estamos con el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Gracias por acompañarnos a la tarde de hoy Cuéntanos que estamos haciendo aquí en Aguas Buenas Bueno, muchas gracias, en vida de nosotros Estamos aquí hoy a través de las redes sociales Estamos contentos, felices, donde hoy comenzamos nuestra primera actividad Cultural del municipio de Aguas Buenas Yo entré como alcalde nuevo ahora en el 2017 Y estamos rescatando, resaltando lo que es la cultura Hoy tenemos el primer festival de artesanía y bombi plena Al son de los tambores Donde se han unido una serie de equipos culturales de otros pueblos Al llegar a la fiesta de nuestra plaza pública Aparte de eso tenemos nuestros artesanos de Aguas Buenas Y también hay que nos visitar de otros pueblos La buena comida que tenemos hoy aquí A ella navideña, tenemos lección asada a los barcos Estos negocios estamos buenos Y cada cual aquí pone su creatividad Y que sepan que ahora nosotros vamos a estar haciendo distintos eventos aquí en la plaza pública En la plaza pública Lo recuerdo Trabajo registrado con clavos y hilos Mi nombre es Ulfredo Sánchez, maestro jubilado, me dedico al trabajo en Prefujado en Metal. Es un trabajo que consiste en repujar y planchar las partes de la composición para hacer una pieza final. La pieza final es la representación de algún tema que uno quiera desarrollar. Mis temas son agua de descendencia y la puertorriqueñidad. La madera es la representación diferente, utilizando la madera del país. El marco de atrás es la madera del país. ¿Cuál madera tienes que usar más? La madera es el majón y el capaprieto. ¿Algún teléfono, si alguien está interesado? Seguro, me puedes visitar Taller Coriquén a través de la página de Facebook. Ulfredo Sánchez, 187-435-7030. . no te saco de tu casa amigos y nosotros aquí estamos con Nora Cruz esto para nosotros es un honor tener a Nora en vía de nosotros y para mí también porque como les dije cuando yo veo que la juventud está haciendo cosas lindas por preservar historia por preservar cultura eso a mí me da cosita aquí Nora, cuéntanos cuál es tu proyecto de vida aquí en Nora Cruz para que nuestro público sepa Nora Cruz, una persona que le encanta estar haciendo cosas pero en términos generales fui maestra más de 40 años durante todo ese tiempo estuve trabajando en proyectos culturales trabajé en creación de grupos folclóricos que simpatizaran la historia y los valores de nuestra cultura y actualmente ahora estoy con el proyecto máximo que más adoro que es la Liga de Poetas del Sur que fue mi tesis y entonces luchando aquí y luchando allá pues ya tenemos una sede que está en Guayame, la Casa del Poeta de Bispales Matos y allí hacemos montones y montones de actividades en pro de la poesía y en pro de la cultura nosotros tenemos un compromiso con Nora para cubrir la mayoría de actividades ¿verdad? siempre cuando jugamos así que pendiente a todo lo que hace Nora Nora es para mí una persona en términos de cultura en Puerto Rico con más conocimiento así que para mí es un honor tenerla aquí Ok, yo lo que hago son cigarros artesanales ¿entienden? soy torcedor de tabaco ¿por qué se le dice torcedor? porque se hace a mano y después se pasa a este molde después del molde se le pasa a la chapa que es esa que le pase ¿verdad? y el material es hoja completa no es picadura el material utilizo es hoja completa lo que se le dice es la tripa la tripa es hoja completa ¿entienden? y entonces pues distintos tipos de pinturas eso se quiere decir el grosor de cada cigarros tanto el Chotori el Robusto el Toro el Popret el Figurado el Chercher todo eso y el Pereto que vamos con el partín esto es lo que hago es con la fibra del petate con la fibra de la palma y el cobollo del petate ¿qué petate? el petate era lo que se usó un tejido un especial tejido pero era lo que se usó en el tiempo de antes para lograr te voy a empezar el petate es este tipo de tejido como una alfombra pero realmente con los tiempos de antes esto lo hacía mucho más grande para las personas doy luego que llegó el chotori el petate entonces se utilizó para el tejido del chotori ok en los tiempos de ahora pues ya no se usan ni para una bolsa ni para la bolsa pero las artesanas nuevas hemos despejado la bolsa ok si se puede observar pues ve la variedad de la foto de la palma donde se extrae es el cobollo que está en el centro de la palma te voy a enseñar el cobollo el cobollo se extrae del centro de la palma y se extrae verde hay que esperar que se seque para poderlo trabajar un ejemplo este ya está seco y está teñido para yo poderlo tejir tengo que coger y abrirlo porque abriendo las ramas para poder hacer el mismo proceso de pinta y ropa es el mismo proceso que yo utilizo para pintarla la pinto la enjuago bien la pongo a secar y una vez pinta sepa entonces entonces vamos a bajar la pinta ya sea pintada teñida bueno pues la línea de muñecas que yo trabajo se llama Sajori tomando en cuenta el término que utilizaban muchas personas en la época de antes para referirse a los niños hiperactivos los niños juguetones y quería llevar este concepto a la línea de mis muñecas así que trató de representar estas estampas y aquí fui a exterminar los niños juegos tradicionales como los camelitos o las selectinas con las que jugaban mucho de nuestra religión y básicamente pues la muñeca de trato es muy muy tradicional de la cultura puertorilgiana como en muchos países de latinoamérica y trató de reflejar la intención de nuestra historia o sea como cultura y cada uno las pierde como por ejemplo tenemos a Juan Bobo y a muchos personas específicos de nuestra ventura de nuestra esperanza o sea esa ventura a estas mojas o las elecciones que nos daban con los cuentos las abuelitas en nuestra de su casa hola a todos saludos aquí desde la primera feria en Aguacuena primera feria en Aguacuena el taller se llama Eli Arte está abajo la mercancía afrocariqueña utilizando también los materiales de reciclado las muñecas por ejemplo utilizando botellas palitos de pincho prendas y cosas que se rompen las utilizan también con la quinta herida la cadena de saco y después tenemos patrón todos los que damos para ver esto ya que ya nosotamos entrena que nosotamos los mojos y nosotamos en la forma que se nosotra y nosotra en la 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 y pues los cuadros que los trabajos desde el principio comportando la madera el cartón el papel maché y el mismo patrón de las muñecas africanas no repito ninguno de los patrones que hago pues yo le ofrezco a los clientes la exclusividad de tener un modelo único así que aquí a la orden en Facebook si en Facebook en Eliart así mismo lo consigue en Eliart ya que la cultura está promoviendo la AC fuertemente estamos en eso de trabajar con otra cultura y trabajar con nuestras ciudades del pueblo que no hace falta para darle también vida recuerden que hoy día tenemos que el turismo patrocinar la economía nuestro comercio y le queremos decir a todos los puertorriqueos en Caguacuena estamos a solamente 20 minutos de San Juan estamos a 15 minutos de Guaynao y 10 minutos de Caguac somos un pueblo de naturales y vida donde hacemos tenemos una experiencia inolvidable de lo que es la vida en el campo pero vamos a pasar una experiencia agradable así que muchas gracias por estar aquí en la plata y bienvenido al pueblo de la naturaleza y del pueblo de las aguas buenas aguas claras aguas claras y Gracias por ver el video.